a los habitantes. El presidente Gustavo Petro puso de nuevo sobre la mesa la propuesta de transformación energética en el país. El mandatario aseguró que el petróleo puede ser reemplazado por el turismo. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen las cifras? Acá les contamos. Aquí el viento suena a probar. La nueva marca país lanzada por el gobierno es Colombia, el país de la belleza, y es una nueva narrativa para impulsar el turismo y la inversión. Durante el evento, el presidente Gustavo Petro una vez más habló de la transformación energética, que incluye reemplazar los aportes del petróleo por los del turismo. Lo que puede reemplazar al petróleo en Colombia es el turismo. Y aquí tendríamos no solo una potencialidad que todos y todas aquí reconocen, el país reconoce, no hay un colombiano, creo yo, que no se dé cuenta que está viviendo en el país de la belleza. Los expertos apoyan pensar en una transformación energética y no depender solamente de los hidrocarburos. Y aunque hay que pensar en el cuidado de los recursos naturales y en la biodiversidad, impulsar mucho más el turismo es demorado. Es difícil que el turismo solo reemplace lo que hoy es el hidrocarburos para Colombia, pero ciertamente ha sido enorme para nosotros posicionarnos a nivel mundial como potencia turística. Desde marzo pasado el director de Planeación Nacional ya venía advirtiendo que para lograr una sustitución de este tipo, el turismo tendría casi que triplicar sus ingresos de unos 7.300 millones de dólares actualmente a 19.000. Ninguno de nosotros es ingenuo para pensar que vamos a llegar rápidamente a las exportaciones, a los dólares que hoy nos genera el petróleo, pero sí podemos avanzar en esa dirección. Para el sector hotelero, el turismo podría ser uno de los renglones principales de la economía, pero exige inversión en infraestructura y más seguridad. Estamos viendo nosotros un comportamiento importante en términos de llegadas de turistas internacionales que nos demuestran ya más de 4.200 millones de dólares por divisas y por supuesto que nos acercan a una meta que supera los cerca de 4.6 millones de turistas internacionales que recibimos el año anterior. Durante el primer semestre de este año, solo Ecopetrol le transfirió a la nación 23.6 billones de pesos, sin contar lo que transfieren las demás empresas del sector energético. Dos de la tarde.